Bueno, ahora vamos a aprovechar y a presentar a una persona que viene de otra rama, digamos, que se llama Sofi, Sofigodio, Sofía en realidad se llama. Así que, bienvenida Sofi, ¿cómo estás? Hola Sebas, ¿cómo andan? ¿Y vos? Muy bien, por suerte, muy contenta de estar por aquí, yo soy fan de Infinito, así que, me encanta. Sofi, ¿dónde estás ahora? ¿En qué localidad estás? Yo estoy en Pilar, en Buenos Aires. Bien. Acá, de Gran Buenos Aires. Pilar, Buenos Aires. Sofi, bueno, vamos a hablar de otro tema, o sea, vamos a ir hablando de chicos, pero antes de profundizar a ver por qué te invitábamos acá, nos gusta siempre hacer una pregunta, antes de contarle a la gente qué hace Sofi o qué hizo Sofi para estar acá ahora, esto que uno se pueda autodefinir, que se pueda contarle a los demás quién es Sofi, pero de otro plano, ¿no? De otro plano más humano, más, sí, más emocional, o sea, quién es Sofi, quién es Sofi, corriendo a los títulos académicos o corriendo en los lugares que uno trabajó, si vos te tuvieras que definir, yo por ejemplo, a ver, si va un ejemplo, porque quedé medio ahí con los de Frank, yo me decía, si tuviera que definir, me digo, a mí me encanta estar al aire libre y vivo entusiasmado, vivo curioseando las cosas, eso es lo que soy en esencia, ahí está, ¿cuál es la esencia de Sofi? ¿Quién es Sofi? Bueno, mi esencia yo creo que es el servicio y el entusiasmo y la alabanza, como desde chiquita me gustó mucho esto de alagar y alabar a los demás, ¿no? Como esto de dar cumplidos, de dar alabanzas, como eso es una de las cosas que más me llena de entusiasmo, de mostrarle al otro y decirle al otro como todo lo que puede lograr y mostrarle todas esas cualidades positivas que por ahí a veces no vemos en nosotros mismos, eso es como mi hobby, podríamos decir. Potenciar las mejores versiones de uno, ¿no? Sí, eso, mezclado con papas, ya está, como te rindo un mes entero, ni más nada, es como... ¿Y si es de postre de chocolate? Si de postre de chocolate puede ser, ¿no? No soy tan de los postres, me gusta más el salado, como darme un plato de gnocchi y de postre, eso me encanta. Ahí te estamos conociendo. Sofía, además de ser entusiasta y vivir entusiasmada y agradecida y generar alabanzas a los demás y hacer servicio, servicio en estar para el otro, ¿no? En eso yo creo que lo que estás a disposición. Como una constante, ¿no? Yo creo que, ¿qué puedo hacer yo por el otro? Más allá, o sea, sin necesidad de grandes acciones, sino como esto de la constante, eso sí, eso me encanta. Y bueno, obviamente los colores me encantan, no se notaba. Bueno, como estudiante de Bellas Artes que has sido, obvio, tiene que haber color en tu vida. Exacto, sí, me encantan, me encantan los colores, eso lo heredé mucho de mi madre. Y bueno, y jugar, me gusta mucho jugar, todo lo que sea lúdico y de ciencia, siempre me gustó. Tuve una mente muy científica, muy investigadora, así que por eso me encanta todo lo de infinito, me encanta. Digo, ¿cómo no existía cuando fuera chica esto? Hubiese hecho una panzada. Bueno, no lo ha dicho mucha gente eso, lo dicen casi todos. Igual yo, con todo respeto y con todo el cariño que tengo hacia vos, yo no creo que hayas crecido. O sea, que lo tenés a disposición, porque no has crecido mucho. En el sentido de que, por tu entorno, que trabajás con niños y por tu forma de ser, seguís siendo una niña, o sea, en tu forma de vivir. En los colores, en la risa, en el entusiasmo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay una frase muy linda que dice Ravi Shankar, el fundador del arte de vivir, mi maestro espiritual, que dice esto de como, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es volver a ser niños, volver a ser como niños, ¿no? Y la meditación y todas las prácticas de yoga y la respiración es eso, es como volver a la esencia, volver a ser como niños. Y ahí me diste el pie, maravilloso, para contarle a la gente qué es lo que haces y qué es lo que trabajas con niños. Como bien lo dijo Sofi recién, el yoga y la meditación es parte de sus caminitos para trabajar con los niños. Sofi, bueno, voy a leer un poquitito. Sofi es instructora de Hed City City Yoga hace como 10 o 12 años. Corregime, Sofi, ¿cuánto? Sí, de varios cursos, Jorge, debes tener aquí como un listado. Sí. Sí, hace 12 años, hace 12 años. 12 años, sí. Sí. Y trabaja como instructora y coordinadora en el arte de vivir con niños de 5 a 18 años, o sea, de 5 a 18 años, con varios cursos, como dijo Engel, ArtExcel, Intuition, Yes, son distintos cursos para distintos rangos etarios de chicos. Sofi trabaja con esos chicos. Enseñando, no sé si enseñando, aprendiendo juntos meditación y yoga, prácticas de yoga. Compartiendo. Compartiendo, está buenísimo. Compartiendo. También estuviste en, ¿qué dice acá? Ha dictado cursos en prestigiosas escuelas de Buenos Aires y de Chicago. ¡Guau! No sabía que había estado por Chicago. Sí. Y bueno, dice, toma fuente de inspiración del yoga y la meditación para expresar a través de su arte un mensaje de paz y armonía en este mundo tan cambiante. Y sobre todo ahora, en este momento, Sofi, ¿no? Exacto. Sí, por supuesto. La paz. He tenido la suerte de viajar bastante por Latinoamérica y también estuve en Chicago un tiempo brindando estos cursos, ¿no? Y compartiendo con los chicos este conocimiento ancestral tan increíble que es un conocimiento para toda la humanidad, ¿no? Viene de Oriente, de la India, pero es para todos, ¿no? Y es hermoso. Y bueno, ahora que estamos tan desconectados de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, es clave justamente aprender técnicas que te vuelvan a conectar. Sí, conectar con nosotros. Porque ahora estamos todos con este discurso que estamos reconectados. Reconectados, sí, sí, por Meet y por Zoom y por esas cosas. Pero esto es al revés, es cerrar los ojos para conectarnos. Exacto. La conexión con la fuente que no necesita de cables ni de energía externa y es esa fuente inagotable. Que bueno, vos bien sabés también porque sos un gran meditador. Practico, practico. ¿Sí? Practicando, claro. Sí, practicando. Sí, Sofí, ¿y cómo es trabajar? No, ¿cómo es compartir con niños estas prácticas de yoga y meditación? ¿Cuáles son tus experiencias? Vamos a esa parte tan... Debes tener miles y la debes pasar genial. Bueno, a mí me encanta porque también enseño los cursos, o sea, todas estas técnicas para adultos, ¿no? Pero los cursos con adultos son más predecibles. Nosotros estamos todos más entrenados socialmente como a qué decir, qué no decir. Y los chicos justamente tienen este otro canal en el que son totalmente naturales, espontáneos y te van a decir en la cara, me aburro, no entendí, no estoy de acuerdo, a mí no me importa, yo le quiero pegar al que me dijo algo feo. Y eso a mí me encanta porque yo de chica siempre fui muy preguntona y como quería entender por qué, y por qué, y por qué, y por qué, como de esas chicas. No por molestar, sino realmente por entender y entonces me encanta tener ese tipo de niños que te desafían porque de repente uno tiene un concepto y te lo hacen ver desde otro lado y empieza a mutar y es esto de redescubrir una nueva profundidad. En este concepto, en este punto, en este punto, en este punto, en esa sabiduría que te llevan a otro nivel, o sea, de por sí, en los cursos se dan diferentes puntos como de sabiduría o de conocimiento, de cómo funciona la mente, de cómo funcionan las emociones, de cómo nosotros comportarnos para poder tener nosotros el poder en vez de que la situación o las emociones tengan el poder sobre nosotros, porque no podemos controlar lo que pasa en nuestras vidas, pero sí podemos controlar cómo nosotros reaccionamos entre eso y qué tanto te afecta y de qué forma. Y con los chicos, todo es mucho más profundo. Vas al hueso de la cuestión y eso a mí me encanta. Tienen menos capas, ellos también, menos barreritas, nosotros ponemos un montón de condicionamiento y nuestro cerebro está bastante más durito. Ellos van derecho al... Totalmente, y no se bancan el biribiri, ¿viste? Como que te relleno de un montón de adjetivos para ahí engatusarte y ponerte una frase hecha y nada más, ¿no? Es como, ¿y para qué me sirve esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y eso a mí me encanta. Aparte es eso que decís vos, si sos sincero, ya está. Aún podés estar enojado y pifiándole, pero sos sincero y sos creíble. Sí, y te llevan a uno conectarte con su naturalidad. Esto es mucho con adolescentes, vos lo sabés, ¿no? Como los adolescentes no se bancan nada fingido. Como vos tenés que ser como vos. Si vos sos un nerd o si sos, viste, re fan de una cosa o si sos canchero o como... Tenés que ser como sos vos. Y eso a mí me juega la cabeza. Porque si no, de otra forma no te escuchan. Entonces, es como un espacio en el que uno es libre con los chicos y con los adolescentes. Y eso a mí me encanta. Y cuando uno se puede mostrar libre y abierto, ellos lo ven y dicen, ah, entonces se puede. Y automáticamente lo hacen. Porque todo con los menores es automático. Como aprenden las cosas, las vivencias, las ven y lo incorporan. Pero está la acción, esto que vos dijiste. Primero hay una aceptación. O sea, vos demostrás ante una acción, viaja por Wi-Fi a una velocidad increíble, ya se tomó. Se aprendió con H en el medio. Se aprende, se toma, ya está. Ahora si hay una oratoria, hay una discursiva... No, llegás. Hay barreras. Exactamente. Y uno ser natural, ¿no? Como esto de hablarles como le hablas a cualquier persona. No importa que tengas 5 años. Como el chico entiende igual. Y si no entiendes es porque vos no te estás haciendo comprender. Entonces decirles, ¿entendió? Por ahí lo expliqué mal. A ver, díganme. Y siempre tenés uno en el grupo que te ayuda. Y que lo explica con sus palabras y... Esa es la que va. Esa es la mejor. Esto de la colaboración. Y a mí me encanta esto porque con los adultos no nos pasa tanto. No es como que uno... Bueno, tenemos vergüenza de decir. O no queremos interferir. O sentimos que no lo vamos a poder explicar bien. Entonces hay una cosa de la colaboración que lleva mucho más tiempo. En cambio, con los menores... Me gusta decir menores porque chicos, adolescentes, chicas, todo, ¿no? Sí. Con los menores lo que pasa es que es automático. Y si alguien lo explica con sus palabras y eso automáticamente enriquece muchísimo el momento. Y a mí me encanta. La información viaja mejor entre ellos, ¿viste? Entre colaterales. Totalmente. Totalmente. Y uno aprende mucho más. Como que, ay, ni quiero hablar. Ahora, por ejemplo, lo que me pasa mucho con los zooms. Que entonces todos están como entrenados en tener el micrófono cerrado constantemente. Entonces uno hace una pregunta y como tienen que abrir el micrófono y no sé qué. Entonces se quedan como, viste, más. Y yo digo, por favor, tengan los micrófonos abiertos. Constantemente. Tipo, hablen, compartan. Porque los quiero escuchar. Porque para que yo haga un monólogo, me aburro. Sí, al revés. Completamente diferente hasta un aula virtual, ¿no? Así todo. Le propones todo lo contrario. Exacto, sí. Sí, Sofi. Y te iba a ir para otro lado, ¿no? Bueno, el tema de, sobre todo los más chiquititos, el tema del yoga, ¿no? Que tiene mucho de, es como, algunos dicen que es como una meditación en movimiento. Y el tema de meditar en estos cuerpos tan flexibles y en estas mentes tan menos contaminadas que las nuestras. Es mucho más, ¿cómo lo vivís vos? Es mucho masaje. En el proceso es como, en dos días debes lograr, debes poder, imagino que ves cosas que por ahí a nosotros adultos nos cuesta dos años. Son yogis, ya, viste, ellos. Sí, bueno, para mí el yoga es un vehículo para la unión, ¿no? Sí. Como no me importa tanto, mismo en mi práctica o en la de los chicos, esto de qué tan flexibles son o qué tan bien lo hacen, ¿no? En cuanto a la técnica, eso sí, pero esto de que sea un vehículo para que ellos puedan experimentar de repente qué pasa cuando empezás a usar el cuerpo, todo el cuerpo. ¿No? ¿No? Que empezás a mover de acá, de allá y de repente después tenés una relajación que, puf, te fuiste, sos de una nube automáticamente. Entonces, como a mí lo que más me gusta es ese descubrir que tienen ellos de, mirá, el cuerpo también sirve para esto. El cuerpo es una nave que te puede llevar a espacios muy profundos de conciencia. Y el yoga es muy eficiente, el yoga asanas, ¿no? Porque yoga en realidad es todo. Es muy eficiente. Asanas son posturas, perdón, pero sería inundante posturas. Es muy eficiente para relajar el cuerpo físico, ¿no? Entonces, en un cuerpo cansado, que está más relajado, la mente se relaja mejor. Y como todos sabemos muy bien, los menores tienen muchísima más energía. Bueno, más que nada los chicos y las chicas, ¿no? Los más chiquitos, los adolescentes ya están como con más la inercia y la letra. Hay que como sacudirlos. Igual hay que hacer yoga para navegar. Pero lo que sucede es que justamente alcanzar el cuerpo, al eliminar un poco de toda esa energía que los alborota. Y más en estos días de cuarentena y de encierro y que no pueden hacer un montón de actividades que hacían antes de quemar la energía. Es clave para relajar la mente. Es como un paso más burdo para llegar a lo más sutil. Claro. Se alcanza bien el cuerpo para después poder relajar la mente. Exacto. Y en cuanto a la meditación, es muy diferente de acuerdo a la edad que tengan. ¿No? Muchas veces me dicen como, ay, mi hijo de cinco años, mi hijo... Cuando son tan chiquititos, en realidad la meditación es muy diferente a lo que nosotros nos imaginamos como meditación, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia de meditación es, me siento y me quedo así quieto y no tengo que tener ningún pensamiento. Y eso es meditar, ¿no? Como lo vemos en las fotitos de Instagram, todos ahí sentados, en las manos. Y en realidad, para los más chiquitos, meditar es una constante en su vida. Y mismo si nosotros nos acordamos, cuando éramos chicos, meditábamos un montón, pero nos lo fuimos olvidando. Y te quedabas colgado mirando un paisaje. Eso es meditar, estar en el presente, claro. Exacto. Y te quedabas ahí y por ahí te pasa que vos que tenés hijos chiquitos, ¿no? Como que por ahí les hablás y te dicen, ¿qué? Que no es el colgado de la tele, ¿no? O sea... No, 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 no. El que se colgó copando mosca, como decía mi abuela, capaz que estaba en un proceso de meditación activa, digamos. Exacto. Entonces sus meditaciones son diferentes. Es ese estar, simplemente estar. Son los maestros meditadores, los más chiquitos. Seguida entran en el presente. Nosotros necesitamos varios, descansarnos y que la radio se apague. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y mañana hay esto y trabas para allá y te preocupás. Hasta que frenan la bocha, tardamos mucho más. Esos están ahí, ya están. Exacto. Y muchas veces también, cuando ya tienen por ahí unos 8, 7 años, 9 años, 10, te mueven cuando meditan. Claro. Están meditando y se mueven y vos ves. Y uno dice, como, ay, se están moviendo, no están relajados. No, los chicos se relajan moviéndose. Como, y es normal. Y después te cuentan tus experiencias y se fueran a las nubes. Y vos lo viste y estabas rodando por el piso, de un lado para el otro. Como, pero estaban en la suya. O sea, es muy hermoso eso porque, bueno, los menores vienen a derrumbar un montón de conceptos y ideas y etiquetas que nosotros tenemos con nosotros y con el mundo. Eso a mí me encanta. Y tanto chicos como adultos, sobre todo, una mente libre de estrés es un ser humano más pacífico. Y se trata de esa parte, ¿no? Y sobre todo en un ambiente que por ahí hoy la educación o la parte de esta que, como contaba Franco antes, están tan, ya sea en el modelo presencial y también en este remoto hay tanta carga, viste, tanto estrés. Y el estrés te hace estar con el disyuntor muy, la térmica salta muy rápido, la intolerancia y toda esa parte. Y enseguida hay discusión, hay fricción, hay pelea. Entonces, estos mecanismos, me parece, por lo que te escucho, que van haciendo como un cable a tierra, como una olla de presión que se va vaciando, que va liberando estrés, te hace un ser humano más pacífico, más amigable, más tolerante. Y eso en chicos que por ahí están cargados por distintos contextos sociales. Así mismo un docente hace como un clima más armonioso en el cual se puede aprender, ¿o no? Esa es tu misión, digamos. Totalmente. Bueno, esa es la misión del arte de vivir, ¿no? Una sociedad libre de estrés y de violencia. Y es tal cual como vos decís. O sea, ahora, más aún, ¿no? En estos últimos años, que estamos tan concentrados en enseñarles a los chicos y a las chicas acerca de la contaminación y cómo ser más sustentables y cómo ayudar porque tenemos un solo mundo y se nos está destruyendo, ¿no? Pero esto es la contaminación mental, que es hasta peor que la contaminación ambiental. Porque en una mente que está tranquila, que está pacífica, que está conectada con todo el mundo, ¿no? Porque uno cuando baja sus niveles de estrés empieza a abrir su nivel y su campo de pertenencia. Entonces, en un ser humano que siente pertenencia por su sociedad, por su país, por su pueblo, por su ciudad, por el mundo, automáticamente uno toma responsabilidad por todo. Por todo. Si tu casa es el mundo, te toma responsabilidad de todo. Exacto, es ir a la raíz. Y qué mejor que enseñar esto a los más pequeños, ¿no? Sí, o ellos por ahí no lo recuerdan a nosotros, me parece. Bueno, sí. Viste que ya de chiquitito viene y dice, che, ¿por qué tirás ese papel? ¿Por qué no cuidás este perrito? ¿No comas animales? A mí mi hija, Benata, me decía nada, que no entendía por qué el mundo era como era el mundo si éramos todos parientes. Si ella era pariente de un africano y todo, me estaba diciendo eso, que el planeta... Pero viste que ya vienen con ese chico, estos nativos de ahora. Entonces creo que vienen a recordarnos a nosotros, che. Fíjate que... Exactamente. Pero darles herramientas, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho en el jardín de... Tenía una maestra que nos daba, que materia se llamaba. ¿Hablándose va? ¿Ahí? Por momentos, no sé si es mi conexión, por momentos pareciera que se perdiera. Pero... Después vuelve. Ahí está. Sí, ahí volviste. Bueno, cuando era chiquita, yo en mi jardín de infantes, tenía una maestra que era... Que nos enseñaba ecología, una materia. Y yo me acuerdo que ahí aprendí a hacer el plantil y que ella venía... Venía y nos daba herramientas de cómo hacer con la basura. Yo desde ese entonces, yo nunca pude tirar un papel en el piso. Nunca pude tirar basura. Como para mí era algo impensable. Y yo después en mi colegio, en la primaria y todo, tenía amigas. Y no podía creer cuando tiraban un papel. Yo iba y lo levantaba, pero como que era algo que iba en contra de todo mi ser. ¿No? Entonces, a esto me refiero cuando inculcamos estas cosas de tan temprana edad. Sí, sí. Ya no pueden ir en contra. Porque al fin y al cabo, son todos valores humanos, ¿no? Que todos tenemos. Pero si les damos fuerza y les damos herramientas para que lo puedan fortalecer desde pequeños. Entonces, ya está. De grandes hay que hacer mucho menos. Obvio. Es como lo más inteligente y eficiente. Mirá, justo hoy te lo estoy mandando. Estaba leyendo una entrevista que hablaba de esto, de una capacitadora ambiental. Y ella decía, si tenemos una educación de calidad en temas ambientales de temprana edad, para resumirlo, la concientización queda en nuestra mente como una huella en el presente y para el futuro. Es exacto. Es exacto. Es exacto. Ahí te lo mandé. Exacto. Y a mí me parece. Pero... Muy interesante. Aparte, una conexión con la naturaleza que... También es maravilloso, sobre todo, a temprana edad, lo que se dice el primer septemio, de los cero a los siete años, que los chicos estén en contacto con la naturaleza. Ya es como una... Ya están meditando, digamos, en la naturaleza. Exacto. Sí, es tal cual lo que dice ella. Entonces, también darles estas herramientas y también que sea algo que se use en casa, ¿no? Porque... Sí. Si las chicas copian, ¿no? Entonces, es como que si nosotros decimos, pero después hacemos al revés y, bueno, de lo que más aprecio es de lo que... Claro, escuchan el 10% de lo que hablamos y el 90% de lo que hacemos, dice un estudio. Exacto. Entonces, también era esto que vos decías, como, bueno, nos llevan a nosotros a ponernos las pilas y... A ser coherentes. Y por eso yo creo que son los grandes maestros, ¿no? Los chicos de las chicas. Sí. Estaba mirando por YouTube a ver si alguien te había hecho una pregunta. No veo nada. No sé, Marquito, si alguien le hizo una pregunta a Sofi. Pueden hacerlas por Facebook. Pero no, no vi nada por ahora. Yo tengo una pregunta. En realidad, esto es mía. Hay un tema que me apasiona a mí, que es la intuición. Me encanta. Yo quiero saber tu opinión al respecto. Albert Einstein en algún momento dijo, se lo voy a leer, que la mente intuitiva... Estamos de acuerdo, ¿no? Que la mente racional es la más intuitiva. Albert Einstein se lo atribuyen a él esta frase. De tantos lados, pero bueno. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Sobre todo los chicos que tienen esa capacidad intuitiva y por ende, puedo hacer un paralelismo, esa enorme imaginación que para mí tiene que ver, está ligada con la intuición. ¿Cuál es tu opinión de esto? Porque después nos ponemos más racionales, más cerraditos de ella y vamos perdiendo esa conexión. Y como decía Einstein, estamos para intuir y poner la razón al servicio de esa intuición. O sea que la parte racional tendría que estar a disposición como para explicar lo que intuimos. O sea, para fundamentar por qué intuimos lo que intuimos. Yo sé que vos trabajabas mucho la intuición con los chicos en uno de tus cursos. ¿Cuál es tu mirada de la intuición? Bueno, a mí esta frase de Einstein me encanta. Porque además viniendo de alguien que es tan respetado por su intelecto y por su inteligencia, le da todavía mayor valor, ¿no? Mirá, para mí la intuición es como nosotros estamos todos inmersos en una gran Wikipedia. O en un gran internet, o en un gran Google, como quieras llamarlo, ¿no? Toda la información está ahí, acá, flotando. Desde siempre. Toda la información de todos los tiempos. Hasta lo que se ha perdido de forma física. Y la intuición lo que hace es como el USB que te conecta con esa Wikipedia para descargar lo que quieras. En cierta forma, sí lo explicaba Einstein cuando él se inspiraba y cuando él bajaba data, hablaba de eso. Lo hacía un poquito más científico, pero decía eso. Él intuía las cosas y después empezaba a trabajar sobre eso. Y es eso, ¿no? Como ahora no nos resulta tan difícil porque entendemos mucho esto de como, bueno, me bajo un archivo, me bajo datos, ¿no? Pero es eso. Bueno, nosotros somos la computadora más evolucionada y de mayor tecnología que existe el ser humano. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a no poder hacer algo que sí pueda ser la computadora? Lo que pasa es que estamos oxidados y lo que hacen estas prácticas es sacarte el óxido y que entonces todos los cables conecten y tenemos una fiesta de información. Y la intuición es algo muy de hecho porque es mucho más la conexión que el don intelectual que podamos tener. En alguien que está conectado, que está en su centro, entonces siempre va a saber qué hacer y siempre va a tener la respuesta correcta en el momento indicado. Y a fin de cuentas yo creo que todos los que somos educadores, como lo que buscamos para nuestros alumnos, para nuestros chicos y chicas, es esto de darles herramientas para que puedan sortear cualquier dificultad y para que si se hallan en algún problema o en alguna situación complicada o de peligro, que puedan salir sanos y salvos. Sí, y que nos vean haciéndolo, porque si no, no lo toman. Porque si damos las herramientas y después nos ven como desbordados, ya o incoherencia, no lo tomo. Por eso hay que practicarlo en uno, ¿no? Sí, pero también como darles estas herramientas para que ellos puedan tener el pase, el pase para lo que sea. Es como les das un ticket para resolver lo que sea. Y tienen muchas más herramientas los menores que los adultos, porque su sistema está más plástico. Entonces se pueden hacer alteraciones a nivel endócrino para justamente amplificar estas habilidades humanas que existen y hay técnicas de yoga y activación cerebral que hacen esto. Y potencia muchísimo la autoestima de los jóvenes, de los niños. Eso ni hablar, imagínate que vos en realidad todos, todos los problemas de autoestima que uno puede llegar a tener o de miedos o demás, es porque en un punto hay una incertidumbre de qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a pasar el otro o al futuro. ¿Qué pasaría si no tuvieras ninguna de esas incertidumbres? Porque vos estás seguro, porque vos tenés acceso a saberlo. Entonces automáticamente todos esos problemas desaparecen. Sería ilimitado. Y ya no vas a tener que decidir más nada en la vida porque ya vas a saber qué es lo que vas a tener. Vas a tener un montón de tiempo libre. Sí, o sea, sí vas a tomar decisiones, pero vas a tomar las decisiones más correctas y más coherentes y más calmas y un montón de cosas. Claro, pero no va a ser un proceso de toma de decisión, sino que va a ser simplemente como tengo que hacer esto. No va a ser como voy a la derecha o voy a la izquierda. ¿Qué me conviene más? No hay duda. ¿Dejo este trabajo o no? ¿Me quedo en esta relación o no? Sí, 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 tal cual. ¿Me voy a otro país o no? Viste, como todo ese... Que eso te estresa la mente. Sí, sí, esto de reflexionar las cosas, de lo voy a llevar a... Lo voy a pensar. Dicen que la intuición es el primero que viene, ¿no? Antes de pensar. Sí. O sea, que el primer... Esa fue... Eso, que el ejercicio está ahí. En poder detectar cuál fue el primer pensamiento que apareció. Sí, igual hay que hacer como técnicas que justamente van puliendo... El sistema nervioso para poder filtrar, ¿no? Esos pensamientos. Y eso es lo que hacemos en un curso específico del arte de vivir que se llama el intuition process. Que se les da una técnica de yoga y activación cerebral que los chicos practican todos los días. Para justamente pulir el sistema nervioso y tener bien ese agarre de ese pensamiento. De separar los lógicos de los intuitivos. Y entonces poder... Discriminar. Exactamente. Y después ejercitamos esto, ¿no? Con juegos y cosas divertidas. Vale, la pasación genial. Que vamos incluyendo de qué es lo que va a pasar en el futuro. Intuir los pensamientos de los demás. Intuir cosas que suceden en otros lugares del planeta. Es muy hermoso, ¿sí? Bueno, Sofí. Marquito, ¿vos leíste alguna pregunta? Yo acá de YouTube no vi nada. ¿Vos ahí de Facebook viste algo o tenés alguna pregunta para Sofí? Bueno, me están escuchando muy atento. Sofí, ya hemos entretenido unos 40, 45 minutos. Yo la pasé genial. No sé si vos querías compartir algo más o contarnos algo más. Bueno. ¿Vos habíamos contado más? Aprovechen. Ahí se cortó, me parece. Estoy congelada. Ahí está, ahí volvi. Ahí volvió. Ahí volvió. Igual me cuesta porque me veo ahí que estoy congelada. Entonces tengo un poquito de delay. Aprovechando esto que hablábamos de la intuición, ¿no? De cómo ir puliendo el sistema nervioso, cómo poder ir conectando. Una de las herramientas más simples, además de la respiración, es la meditación. Y ahora, el 9 de noviembre, estamos comenzando con un desafío de 21 días gratuito para adultos y para adolescentes. ¿Sí? Entonces, todos los que se quieran sumar al desafío de 21 días de meditación, todos los días se van a estar haciendo meditaciones guiadas con Ravi Shankar, que es el fundador del Arte de Vivir. Y vamos a estar armando un seguimiento por grupos de WhatsApp y demás para poder ir acompañándolos. Entonces, no se necesita ningún tipo de experiencia previa. No se necesita ningún tipo de experiencia previa, no hace falta de que hayas meditaciones guiadas. Nunca tuviste que probar algo diferente. Ahí me congelé. Ahí está. Solamente que quieras probar algo diferente y que tengas ganas de aprender una nueva forma de vivir y de llenarte de energía y de estar más conectado con vos mismo. Con vos misma. Y, bueno, es justamente abierto para adolescentes y también para adultos. Para los más chiquitos quizás se van a aburrir un poco porque son meditaciones un poco más largas. Así que para los más chiquititos, si quieren, pueden directamente sumarse a las talleres. También todos los míos desde el Arte de Vivir, desde los cursos de Arte Excel. El que quiera cualquier tipo de información, si quieren, directamente me escriben a mí y yo derivo de acuerdo a las edades y demás. Mi Instagram es sofiagodio, arroba sofiagodio y ya directamente les va a caer toda la info. Pero si te querés sumar a este desafío de 21 días que es gratuito y sin requisitos, estás más que bienvenido, ya seas adulto o menor. Qué bueno, Sofía. Bueno, gracias. Entonces era, si alguno te quiere escribir, igual seguramente ahora lo escribimos nosotros ahí en el chat. Arroba sofiagodio. Exacto. Ahí como aparece mi nombre, pero con el arroba delante en Instagram, estoy ahí. Facebook no lo miro mucho, en realidad. Y no, ya no va más Facebook. Y si no, cualquier cosa también te pueden pedir a vos mi WhatsApp, que Seba lo tiene y todo eso. No hay ningún problema. Escríbanme, escríbanme a mí. Sí, exacto. Sofía, bueno, mil gracias por tu tiempo. Estuvo re lindo. ¿Cómo la pasaste bien? ¿Cómo la pasaste? Sí, a mí me encanta. Vos sabés, Eva, que yo me empujé charlando horas y más con vos, que nosotros siempre estamos ahí compartiendo y con tus hijos y todo, así que sí. Sí, a mí me encanta. La verdad que Infinito por descubrir es un proyecto que a mí me apasiona y me parece bellísimo. Y ojalá tuviéramos más de esto, ¿no? ¿Vos lo llegaste a conocer físicamente? ¿Viniste? Sí, fui. ¿Viniste? En el laboratorio, todo. Me volvía loca. Todavía va. No me acordaba. Sí, claro, viniste una vez. Viniste con... Sí, me acuerdo. Bueno, gracias por el piropo. Nosotros también somos admiradores de lo que haces. Así que... Y le mandamos un saludo a Agus, que fue la persona que te contactó para que estés hoy en el vivo. Que no sé, después de último momento, no participó en el vivo, pero bueno. Está, está. Le mandamos un saludo a Agus también y a Betty que organizó todo esto. Gracias a todo el equipo de empinamiento que son los ídolos y siempre están ahí buscando cómo atraer novedades y información abierta para todos. Bueno, gracias Sofi. Todo esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, o sea, después se almacena, no es que esto se pierde, después Marquito lo archiva ahí en un lugar virtual y cualquier persona es un contenido temporal por ahí. Y nos pasa eso, ahora no nos ve nadie, pero cuando entramos a este video por ahí en un mes, un mes y medio, hay un montón de views nuevos y no tenemos nada. Totalmente. Esa es la función. Así que, bueno, Sofi, mil, mil gracias por tu tiempo. Bueno. Se queda re lindo el pelo así. A mí también me encanta. Bueno, muy divertido. Yo ya me estoy decolorando acá, ya tengo blanco. Bueno, te podés hacer ahí unos tonos, te digo, mirá, el violeta va muy bien y de ciña gris, así que sería algo como lo más natural, pero con un poco de vivo. Sí, después de la entrevista de Franco y si me tiño, tengo los días contados, probablemente. ¿Puedes probar acá? Sí, la barba. Voy a probar de verde la barba. Eso hacen mucho los hombres, te teñís la barba y si no te gusta te la afeitaste y ya está. No sabía, Sofi, me estás... No, no sabía que se estaban tiñendo los varones la barba. Sí, un montón. Bueno, nos fuimos a la banquina. Che, Sofi, muchísimas gracias por tu tiempo. Besos grandes. Marquitos, ¿nos quedó algo más o ya nos podemos despedir? ¿Quedó pasar algún tipo de chivo o algo o no? ¿Vos cómo la pasaste, Marcos? El primer bloque estuve o más, estábamos más diferente a él y en este bajamos, ¿viste? El otro fue más... Mucha data, muchas... Sí. No, nivelamos los dos hemisferios en los dos bloques. Está bien, para poder despedir. Exacto. Qué bueno que empezamos así y ahora nos vamos a relajar. Bueno, Sofi, un beso grande. Gracias por tu tiempo. Marquitos, un abrazo. Nos vemos el miércoles que viene. Otro vivo. ¿Sí?